¡Vamos, la presión! Próximo partido, Córdoba-Mar del Plata. ¡Bien, Maro! ¡Bien, Maro! ¡Bien, Maro! ¡Mirad tu frente, Luka! ¡Bien, Maro! ¡Bien, Maro! ¡Bien, Maro! ¡Vamos por esto, señor! ¡Vamos, Rabo! ¡Bien! 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 No tiramos los pases por tirar Eso es Vamos a estar de pie No tiramos los pases Resultado parcial, Cuyo 5, Noreste 0 Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Resultado parcial, Cuyo 12, Noreste 0 Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Resultado parcial, Cuyo 19, Noreste 0 Venga, venga, venga Venga, 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 venga Resultado parcial, Cuyo 19, Noreste 0 Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga ¡Vamos! ¡Falta! ¡Falta! ¡Dale! ¡Que te vemos! ¡Dale! ¡No hay diez! ¡No hay diez! ¡No hay diez! ¡Verdad! 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 ¡Abajo! 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 ¡Dale! ¡Dale, Juli! ¡Dale, 3, 3! ¡Luca! ¡Santi! ¿Cómo sos? ¿Cómo sos? ¡Vamos, Loco! Resultado parcial Cuyo 19, Nordeste ¡12! ¡Layman! ¡Layman! ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los partidos! ¡Entro! ¡Que llegue nunca voy! ¡Ya has entendido esto! Aantal, a снимar CAV ¡Todo las patos! Atención ¡Ale, Mati, Ale, Mati! ¡Ale, Mati, Ale, Mati! ¡Ale, Mati, 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 Mati! ¡Ale, 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 Mati!